¡Tatiada! Delfin, Milton Gio, sí señor. Voy a Televisa. Pero me dijo, cuando tengas éxito regresa. Un grupo que se llamaban, no me acuerdo, con mis ideas, con la víbora en la mar, el patio en mi casa, ping pong and dance y hip hop. Y yo, claro, por eso me dijeron que no. Imagínate. ¿Estabas enamorada? No. ¿No? Estaba aterrorizada. ¿Desde los tres meses? Sí. Te da tanta vergüenza el que sepan cómo vives que finges que todo está normal. Y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, me dio el, otra vez, el acuerdame de eso. De cómo, cómo me juzgaban, cómo, cómo se burlaban del momento más horrible de mi vida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están esta semana? Espero que estén muy bien. O cuando estén viendo esta cápsula, este video, oigan, gracias a toda la gente que ha estado dándole likes, gracias a toda la gente que está comentando, leemos todos los comentarios, gracias a toda la gente que le está compartiendo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, hoy estoy en Monterrey, estoy en la ciudad de Monterrey, y vine especialmente, venimos especialmente todo el equipo a entrevistar a una mujer que admiro, que quiero, pero que tiene además, yo creo que mucho más, mucho más, mucho más que enseñarnos, que compartirnos y que podamos aprenderle, que toda la fama que tiene, porque ahí les va la fama, chéquense esto nada más. 26 discos de oro, 6 de diamante, 8 de platino, 5 nominaciones al Grammy, 600 millones de reproducciones en YouTube, aquí, 600 millones de reproducciones, tiene estrella de la fama, más bien estrella en el Paseo de la Fama, en Las Vegas, pero me da mucho gusto, porque platicamos siempre muy a gusto, pero pocas veces tan de frente. ¡Tatiana! ¡Tatianita linda! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Saludando aquí a todos tus seguidores, a toda la gente que está ahí conectada, y pues súper feliz de que estés en mi tierra. ¡Ay, estoy feliz! Pues tú me trajiste. Sí, yo te trajo. Tú me trajiste. Mira, además, que adoro Monterrey, pero venimos por ti. Ay, gracias, amigo. Aparte, te tocó un clima rico, o sea, medio nublosón, lloviendo, ya no los 48 grados que normalmente hace, ¿no? De calor. Está tranquilo, pero la verdad estamos súper contentos. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Bienvenidos a la entrevista. Nos vamos a meter al ratito la última y nos vamos. Sí, claro. Como siempre les digo, dense un ratito, dense un momento para tomarse algo, para relajarse, porque la idea es de que hoy nosotros tres, cuatro, cinco, los que estén ahí, se tomen algo con nosotros, nosotros con ustedes, y platiquemos rico y muy neto. ¿Tú qué tomas, Tatiana? Este, normalmente, charro negro. ¿Charro negro? ¿Sabes qué? Aquí mis amigas, todas toman cerveza y les encanta la cerveza y es bien fácil ir a una fiesta y agarrar la cerveza. A mí no me gusta la cerveza, no soporto. Ok. Ni el vino, ni nada. Lo único que me gusta es tequila con coca light. Ok. Ay, perdón. Bueno, ok. No, también. Que nos paguen. Ay, no hicieron. Este... Oh, sí. Oh, sí. Eh, yujú, yo soy adicta a la coca light. Oye, entonces, este... Me encanta esa bebida. Ok. Y la aprendí en el DF, en CDMX. Este, la aprendí hace muchos años, pero la traje aquí a Monterrey porque nadie sabía el charro negro. Ah, sí. ¿Y lo hiciste aquí? Pues, empecé a decirle a todo mundo en los restaurantes de que hágame un charro negro. Y tú, ¿cómo es eso? Y yo, pues, mira, tequilita con coca light y limoncito. Oye, pues, te lo voy a hacer. Y así se ven muy nice, escarchado, me parece. Me hace el favor de pasárselo, por favor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, pero tú eres tú siempre en charro negro. ¿No eres tequilera de leche? No, solo no. Es que a mí el sabor del alcohol no me gusta. Me gusta el efecto. No, exacto. El sabor no. Me gusta lo que se genera. Exacto. Me voy a echar la mitad porque este es percherón. Hijo de su gusto. Y como nos vamos a aventar varios momentos. No, este más que caballito ya parece unicornio, ¿no? Sí, eso ya. Gracias. Y después de cuatro, ¿quién sabe qué vas a ver? Claro, exacto. Oye, pues salud, corazón. Salud. Salud. Qué rico poder platicar. Salud, amigos, allá, allá, ahí en las cámaras. Salud también. Ah, qué rico. Claro. Gracias a la postrería. Muchas, muchas gracias. Está delicioso todo. Al rato le vamos a dar. Sí, claro. Por favor, pásenme un tenedor ya. Oye, alguna vez escuché que, bueno, lo escuché realmente desde hace muy poco, que me sorprendió mucho que siempre te costó trabajo el asunto del peso porque yo nunca lo noté. Soy como el dólar. No, no es cierto. No, sí, en serio. O sea, siempre, desde niña, gracias, desde niña siempre, este, no, no sé, o sea, no me puedo mantener en un mismo peso. Es como que subo y bajo, subo y bajo. Últimamente ya, ya he estado más disciplinada. Pero mi mamá me llevó con un, este, endocrinólogo desde los 12 años porque siempre he sido muy chaparrita, pero estaba chaparrita y medio chobi, ¿no? Entonces, este, mi mamá le preocupaba que estuviera mal de la tiroides. Me llevo y el endocrinólogo en sí sí dijo, tienes el metabolismo muy lento, entonces todo lo que te comas te vas a, te va a engordar el doble que una persona normal porque está muy lento y no lo podemos, este, agilizar. Ahora ya con muchas cosas ya se puede como que medio agilizar con diferente tipo de alimentación o con ejercicio, no sé. Pero en ese momento para mí fue un shock. O sea, a los 12 años ponerte a dieta y ya... Así, estás muy chiquita. Y entonces a partir de los 12 años yo digo que vivo a dieta, pero no es dieta, es como ya te tienes que cuidar. O sea, yo no puedo comer lo que se me antoja porque estaría rodando. O sea, tengo que comer poquito de todo. Oye, pero cuando yo, o sea, o sea, toda la carrera que empezaste muy chiquita, como a los 17 años, ¿no? A los 15. A los 15 años. A los 15 mi primer disco. Empiezas con los primeros discos, tal, y luego lo de la reina de los niños. Entonces yo siempre te vi así con una cinturita. La verdad digo, perdón que te lo diga, pero siempre fue así como decir Tatiana a los niños, pero la que queremos los grandes. O sea... No, no, la neta sí, o sea, o sea, sí soñé contigo. No, bueno. Hay dos cantantes que me dijeron lo mismo, pero luego te cuento. O sea, siempre tenías que cuidar muchísimo. Sí. Porque me acuerdo que tenías un vestido así, digo, pero... Sí, el corset. Con la estrella y este... Sí, todavía. Y te veía la cintura así. Todavía. Lo que pasa es que ese corset, pues es como de licra y es como que... Como si fuera una faja casi creo. Pero yo de repente le digo a mi manager, oye, dime en serio si cierra o no cierra. O sea, y me dice, pues es que ya... Ya no está cerrando. Y ya la estrella parece cometa. No, sí, o sea, ahora en la cuarentena fue así como que... Bueno, pues ya qué, no vamos a salir, no importa. Y luego dije, no, 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 me tengo que poner a dieta otra vez y hacer ejercicio y sobre todo, ¿no? Y es mantener una alimentación sana, adecuada. Pero desde muy chica tuviste que hacerlo. Sí, y de hecho... O sea, que era mucho esfuerzo que nosotros no sabíamos. Exacto, y hasta la fecha todavía me esfuerzo mucho. Hay una anécdota de Lupita Jones que va a un restaurante, me la contaron, no sé si sea cierto, pero que una, la mesera le dijo, ay, comes este pastel y mire, y que le traía el pastel y ella es que, no, muchas gracias, no como pastel. Ay, pero si usted está tan flaquita, tan bonita, por eso, dijo, por eso estoy así, porque no como pastel. Sí, es difícil. Pero te voy a decir algo, tenía también muchas ventajas que igual tú no las sabes, pero yo me acuerdo, y yo te estoy haciendo mi declaración aquí enfrente, cuéntame todo, que yo me acuerdo que me gustaban muchas cosas de tu talento, pero físicamente yo decía, qué piernas tan lindas te hacía. Ay, gracias, amigo. Porque eras de pierna grande. Hoy me iba a venir en minifalda, pero me regresé porque hacía frío, bueno, frío en Monterrey, son 23 grados, bueno, entonces me puse ahí. Pero entonces tú te habías, o sea, como que trabajabas mucho aquí, pero la pierna se veía muy linda, la pierna, la pierna, sí, de hecho. Se sigue viendo, digo, no es mala onda, pero se sigue viendo. Sí, hasta gané en una revista de esas de chismes, gané que las mejores piernas y no sé qué, y yo, bueno, y eso, ¿qué me va a dar? Eso no me va a dar trabajo. Bueno, ahorita. Pero te dio una cantidad de followers. Todavía no había followers. A ver, ¿de cuál quieres probar? Hijo, todos, la verdad. Pero yo, yo no sé, a mí todos se me antojan. Mira, sí, todo. Oye, no, te cuento un trauma que tuve una vez en siempre, en domingo. A ver, mientras yo voy a hablar en lo que ella evidentemente mastica. Qué rico, híjole. Es que tú sí, siempre en domingo todo. Siempre en domingo yo era así como que consentida de Raúl Velasco, maravilloso. Fui lanzamiento en el 84, en las fiestas de octubre, ante 15 mil personas. ¿Y qué mes fue eso? Así no. Qué tonto. En Guadalajara, 15 mil personas y entonces me presenté Raúl Velasco y al final decía, y si les gustó, la presento nuevamente. ¿Les gustó? Y yo, por favor, que digan que sí. Y ya, afortunadamente dijeron que sí, entonces ya fui como que consentida y lanzamiento de Siempre en Domingo. Pero hubo mi lanzamiento del tercer disco que era uno de Claves de Sol porque todos mis discos yo diseñaba la ropa y bueno, hasta la fecha, diseñé mi ropa y me gustaba identificarlo con un estilo de vestuario. Y entonces saliendo de esa presentación llega el asistente Raúl Velasco y me da una tarjeta que dice el señor Velasco que le da esta tarjeta y lo veo y dice, dietólogo de las estrellas, doctor no sé qué, dietista. Y yo, me dijo gordo. No es cierto, en serio. Pero es que sí estaba. O sea, yo veo esos videos y digo, ay, hijo de su... O sea, la pierna, pues ya era un jamón. O sea, es que en la tele engordaba... Ahorita no sé con lo digital, pero la tele engordaba siete kilos. Sí, sí, sí. Bueno, esto sigue siendo real, ¿eh? O sea, la tele engorda siete kilos. Entonces imagínense, o sea, nosotros nos vemos bien, pero aún estamos mejor. ¿Sabes qué es la mejor dieta? Salir en la tele y que al día siguiente te vean en persona y, ay, qué delgadita, y tú, ay, qué padre. Mira. Sí, como luego hay gente que dice, no, es que la tele engorda siete kilos, ves a alguien, dices, pues cuántas cámaras había, no chingues. Oye, están lequísimos, ¿verdad? Está buenísimo. Déjamelo dentro a este, que es el de... Es de tortuga esto, ¿no? Pues no sé si sabe tortuga, es un cheesecake con almendra y, ay, así como con un flan imposible, que está imposible, pero no comérselo. Oye, quiero empezar desde el principio, me voy a ir al principio, principio realmente con Tatiana. Desde que nací, no. Sí, desde que naciste. Oh cielos. Quiero que me cuentes desde que naciste, que tuviste, que en tu caso fue un parto muy complicado. Sí, fue un milagro, la verdad. O sea, fuiste un milagro, fue un milagro que nacieras. Fue un milagro que naciera y que estuviéramos vivas mi mamá y yo, las dos. ¿Por qué? Yo nací en Filadelfia, en Pensilvania. ¿Dónde hacen el queso? Exacto. Claro, ahí mero. Ahí mero. El cuate que se siente súper culto, ¿no? Ah, claro, donde hacen el queso. Claro, sí, lo sé. Mis papás se casan, se van a Filadelfia, porque mi papá estudiaba ya maestría y doctorado en Wharton y entonces yo iba a nacer en Monterrey, pero a mi mamá no la dejaron ya subirse al avión, ya estaba muy embarazada, ya, bueno, no. Si no fuera porque nací en el hospital de la Universidad de Pensilvania, no estaría viva, porque fue un parto pélvico incompleto invertido. O sea, yo saqué un pie, estaba en split, así, saqué un pie y como seis horas después nací. ¿Cómo que es? mi mamá, olvídate, sufrió todo y aparte creían que no iban a nacer, que me había faltado oxígeno, etcétera, me tuvieron que voltear, no fue cesárea, entonces fue, fue un caso uno en un millón y no sé cuántos millones se salvan o la mamá o el bebé, pero los dos es como extraordinario, entonces desde ahí soy bendecida, aparte nací el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, guau! Y este, fui como, no sé. Oye, pero tú seis horas y no te podían voltear para poder... No. Aparte el cordón. ¿Y no podían hacer cesárea? No, porque ya estaba afuera. ¡Ah! ¿Y solamente el pie o la pierna completa? La pierna completa. Te digo que desde el principio estabas enseñando pierna. Andabas irquera. Oye, pero qué fuerte, qué fuerte para tus papás, ¿no? Sí, sí, no. Porque en algún momento le dijeron a tu papá, o sea, ¿pueden fallecer las dos? Claro. Y sí, lo hicieron firmar, todo. O sea, sí estuvo feo. Dice mi mamá que estaba en una sala de, pues en la sala de parto ahí y en ese entonces, aparte no había ecos, eran los rayos X que le hacían daño al bebé, etcétera, ¿no? Entonces no podía tener tantos rayos X y dice que se oía mi corazón así en fuerte y cada contracción se paraba, en absoluto, se paraba y que estaban todos los médicos arriba como de película porque era un caso muy raro. Sí, como Grace Anatomy así de todos viendo y así en la cámara de Gesell y todos viendo. Exactamente. Guau. Así que todos viendo y mi mamá, bueno. O sea, que fuiste un milagro desde el principio. Desde el principio. Tienes a tu hermano, ¿cuántos hermanos son? Nada más mi hermano. Solamente ustedes dos. Tu infancia fue linda, ¿cómo eran tus papás contigo? Ay, fue una infancia maravillosa porque además desde niña fue como mi sueño ser cantante desde niña siempre sabía que iba a ser mi profesión. No sé, o sea, a mí me llama mucho la atención estar arriba del escenario, es lo que más me gusta, que me aplaudan, ser el centro de atención. Soy sagitario, no sé si tenga algo que ver eso, pero mi personalidad es quiero estar ahí en medio. Desde Chiquita, ¿te acuerdas cuál fue el primer momento donde te sentiste feliz de que me aplaudieron mis tías, me aplaudieron mi estar? Sí, Navidad, claro, en Navidad yo era de tocar el piano, este, digo, lo que podía, de bailar, este, estudiaba ballet, estudiaba, bueno, y mis papás fueron súper apoyadores, tanto con mi hermano como yo, mi hermano en todos los deportes que quería, y yo gimnasia olímpica, pero aparte, este, que si quería tap, jazz, ballet, flamenco, piano, guitarra, flauta, declamación, expresión corporal, todo, o sea, y aparte éramos muy inquietos los dos, seguimos siendo muy inquietos, entonces mi mamá decía, ¿cómo entretengo a estos niños, por favor? Entonces nos tenían clases de todo, ¿no? Y eso me ayudó para, pues, para estar preparada. Y que una vez de chiquita, te pregunto a tu mamá, ¿qué quieres ser de grande? Le dijiste sirena, me estabas platicando ahorita antes de entrar. Exactamente. ¿Cómo? Pues es que antes de reconocerme como cantante, yo decía, quiero ser sirena, pues no, no puedes ser sirena, mi hijita, o sea, las piernas nunca se te van a contar, y yo, sí, sí puedo, pero ¿por qué quieres ser sirena? Porque cantan y porque nadan, pues puedes nadar y puedes cantar, pero sirena no vas a ser, y yo un día voy a ser sirena, o sea, vas a ver que sí. Y, pues, no sé, o sea, también eso me sirvió, fíjate, la preparación para hacer el papel de coral en la telenovela Amy, la niña en la mochila azul con Ana Paula. ¿Dónde eras una sirena? Yo era una sirena. Entonces, toda mi vida, de verdad, o sea, desde niña, nado con las piernas así, juntas, cerradas, aprendí a, este, a controlar, a mantener la respiración como más de un minuto, abrir los ojos, o sea, dentro del mar, o sea, con el agua salada y todo, y no me pican y nada, o sea, aprendí todo eso de niña porque yo quería ser sirena, entonces, cuando me hacen, me dicen los, los galindo y que quiere ser la sirena coral, y yo, claro, y entonces, pues, de repente se me olvidaba que yo era normal y no salía a respirar, y me andaba ahogando. O sea, que no es casualidad, o sea, cuando uno cree en algo, lo logra. Pero fíjate, antes de ese personaje, los galindo también me habían dirigido un video de baladista, antes de cantar yo para niños, mucho tiempo antes, por ahí del 90, una canción que se llamaba, este, un amor distinto, a mí, yo hago el guión, se me ocurre hacerlo en Cancún, en Isla Mujeres, en Cozumel, toma su marina en cine, porque en ese entonces era con cine, con buzos y todo, y este, y los galindo me lo dirigen, entonces, cuando viene el personaje de la sirena, sabían que yo lo iba a aceptar, porque era mi sueño. Claro. Ya había hecho sesiones de fotos como sirena, en mis vacaciones yo me mandaba a hacer mi cola de sirena, mi mamá desde chiquita me hacía mis, mis, este, disfraces de sirena, entonces, sí, y yo crecí con la ley de la atracción, mi mamá estudió todo eso desde chavita, mi mamá es hippie de los 60, y de los 70, entonces empezaron con metafísica, y con el cuatro en uno, y con todo eso, entonces, mi mamá nos educó a mi hermano y a mí, el querer es poder, y creer es crear, y si tú quieres las cosas las puedes hacer, entonces, sí, sí, realmente, por eso mi conferencia se llama Yo Puedo, porque ella nos enseñó a decir, yo puedo, no vas a decir no puedo jamás, cambia el no por el yo. ¿Cómo empezó todo el asunto del peligro del elevador, por el asunto de chicas de hoy? Porque fuiste una locura, y tenías 15 años, me acabas de decir. Tenía 15 con mi primer disco, pues fue creciendo poco a poco, mira, me fui a Ciudad de México, a hacer la audición para Vaselina, porque mi hermano ya era famoso, mi hermano había estado en Jugamos a Cantar, que es lo que viene siendo ahora Pequeños Gigantes, nada más que eran canciones infantiles, y canciones inéditas, entonces, tienes toda la razón, claro, Pequeños Gigantes es Jugamos a Cantar, haz de cuenta, entonces, mi hermano gana el mejor intérprete, y yo estaba de colada, yo era su ballet, su bailarina, y yo no pude entrar a Jugamos a Cantar, porque tenía 13, y el límite eran 12, y mi hermano tenía dos, entonces, pues yo lo acompañaba, todos los fines de semana que podía, y mi mamá, también era como su manager, y lo llevaba de gira, etcétera, entonces Julisa le habla para la obra de Vaselina, y yo me meto de colada, y ahí voy, y hago la prueba, yo fui la que estudié flamenco, yo fui la que estudié tal, yo fui la de la gimnasia, yo soy la que quiero ser cantante, entonces, pues me dice Julisa, sí, muy bien, quedaste, está muy bien todo, nada más que, pues ya te ves mayor, y yo, tengo 14, todavía no cumplí a 15, tengo 14, pero pues ya estaba desarrolladita, y empezaste a tener, ah, estabas desarrolladita, ya estaba curvosa, ya estabas curvosa, entonces, ¿te dio pena alguna vez ser curvosa o no? sí, siempre, hasta la fecha, no me digas, ¿eres de las que se ponía sudadero, otra granota, para que no le vieran boobies? claro, no, deja tú las boobies, las pompas, hijito, son, o sea, yo veo que muchas les enseñan, y se las agrandan, y yo me las tapo, yo quiero que me quiten, o sea, de verdad, ¿te preocupaban tus pompis? mucho, porque es que son, pero ya no, ¿no? sí, todavía, ¿en serio? sí, o sea, es que cuando estás muy curvosa, tiendes a verte vulgar, o tiendes a verte, pues, sexosa, y yo no me quiero ver sexosa, me explico, o sea, como que no es mi personalidad, si fuera, a venderme así, sí, pues, estoy muy bien, o sea, yo digo, nací en la época equivocada, porque en los cuarentas, las vedettes, las, este, rumberas, hubiera estado padre en mi cuerpo, pero para ahorita, bueno, ahorita ya se usan otra vez curvosas, JLo y Beyoncé, las Kardashian, sí, pero no, no te querías ver así, no me quería ver así, no me quiero ver así, de hecho, hay un disco, una portada, que es la que más me choca, porque casi me obligaron a hacerla, y no me gusta, no está, no está fea, pero es algo que no soy yo, o sea, porque estoy con, ¿cuál es? ¿qué portada es? se llama Un Alba Desnuda, y es como unos shorts, de mezclilla medio abiertos, y con un tronco de árbol en frente, no estaba ni siquiera desnuda, o sea, traía un top, pero se da a entender, y no me gustó, y yo no quería esa portada, pero bueno. Ok, pues entonces nos regresamos, entonces, Vaselina, tal, no, estás muy grande, tal, y luego Julisa. Entonces Julisa me dice, no, pero no te preocupes, mañana va a ser la última audición, de una ópera rock mexicana, que dirige Irene Sabido, y Miguel Sabido, y se llama Comán. Ah, claro, mejor que Comán era famosísima. a las 3 de la tarde, en los teleteatros, no sé qué, ok, y yo, por favor, déjenme, déjenme, ya nos regresábamos a Monterrey, estábamos en el DF, y nos regresábamos a Monterrey, mi mamá, mi hermano y yo, porque ya era sábado, y ya teníamos que regresar, y para el colegio y todo, y yo, por favor, por favor, bueno, pues mi papá, trabajaba en México también, y tenía casa en México, ya en Monterrey, entonces, le digo, papá, por favor, llévame a la audición, entonces mi papá me lleva a la audición, cuando llego, me dicen que llegué tarde, yo me pongo a llorar, y ya me dicen, y yo, es que vengo de Monterrey, y es que Julissa me dijo, que no, ah, ok, está bien, pásale, y ya, hice la audición, y me quedo dentro de los 30, que éramos de, del reparto, pero yo, si me daban el árbol 3, o el chango 4, no me importaba, o sea, yo, fascinada, entonces, me regreso a Monterrey, y en la siguiente semana, me vuelven a hacer otro casting, el callback, Irene Sabido, ve mi currículum, y dice, a ver, vas a cumplir 15 años, dices que estudiaste ópera, aquí, estudiaste canto, aquí, ballet, ¿qué sabes hacer de gimnasia? ¿hago la prueba de gimnasia? Ya, se queda, anótela, ya, se queda, ella es Marian, y yo, ¿quién es Marian? No sabía, pues Marian era el protagónico femenino, de Kumán, era Tarzán y Jane, en Cristal y Acero Rock, en vivo, me acuerdo, o sea, fue un suceso esa obra, estaba en Trapa, no me estoy confundiendo, estaba en Televiteatros en Chapultepec, lo que ahora son los Telmex, y posteriormente los Centro Cultural, por cierto, este, bueno, entonces, ahí estuve en esa obra de teatro, seis meses ensayando, seis meses presentando la obra, me nombran Rostro del Heraldo del 84, y yo salgo cantando una canción de Kumán, Luis de Llano era el productor de los programas, y qué padre que un rostro esté cantando, o sea, no es, o sea, como que no necesariamente están las dos cosas juntos, es bonita, es muy atractiva, pero además canta, y además flamenco, y además le dan pena a las pompas, entonces, este, pues estuve en esa obra, y nos fue increíble, y ahí mismo recibo la invitación de Luis Moyano, que en paz descanse, director de Mi Capital, para que vaya a hacer una audición, como cantante, y para grabar mi primer disco, y yo, eso es lo que quería siempre, entonces, me mandan a España, y grabó mi primer disco, y soy la carta de presentación de Luis Moyano, porque él era, era nuevo en la obra, en la, industria, en la industria, en esa, compañía disquera, exacto, para mí fue un sueño, grabé siete discos en España, otro en Italia, otro cuando había presupuesto, ahorita ya lo grabas hasta en tu casa, y no pasa nada, pero, sí, así empezó todo, y entonces, y después el disco, pero el disco fue un exitazo, el primer disco fue un exitazo, el primer disco fue un éxito, con A Plena Luz, que era una balada muy bonita, pero fíjate también, el, cantar lo que yo pensaba, o sea, yo no quería cantar cosas que no fueran de acuerdo, a lo que yo era, entonces, estando allá en España, me ponen esta canción, este, amame con la mirada, no hace falta que me toques, o me beses, así le pusimos, pero en realidad, la canción decía, hace falta que me toques y me beses, y ahora es tiempo de amarnos, con los cinco sentidos, y entonces yo, mamá, es que yo no puedo cantar eso, me da mucha pena, entonces mi mamá habla con el productor, con Miguel Blasco, y es que la niña, pues no, está chiquita, no quiere, no, está pequeña, ni novio tiene, exacto, no, ah bueno, ok, le podemos cambiar, y entonces le cambiaron, con un, así, poquito de, ah, no es tiempo para amar, con los cinco sentidos, ya plena, en lugar de, ahora es tiempo, era, aún no es tiempo para amarnos, pasa esa, esa canción, se vuelve éxito en la radio, viene mi segundo disco, el de Chicas de Hoy, y la Johns Hopkins University de Baltimore, siempre ha hecho campañas sociales, se le ocurre hacer una campaña a favor de la paternidad responsable, entonces dicen, ¿quién es la chava que nos puede cantar este mensaje? ay, y Tatiana, pues si acaba de cantar a plena luz, que está bien, bien fresa, bien bonita, que dice, espérate, pues, ella, y Johnny Lozadex, menudo, que acaba de salir, no sé qué, y nos ponen dos temas maravillosos, que uno es cuando estemos juntos, otro es detente, y las canciones se volve, cuando estemos juntos, ¿cómo te acuerdas? pues me acuerdo, las primaveras, verán la luz, de nuestro, pa de buré, pa de buré, pa de buré, ochentero, 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 el delfín, el delfín, el delfín, Milton Gio, sí señor, salud, qué bonito, ya ves, cómo me suelto, ay no, delfín, delfín y Milton Gio, me encantó, Milton Gio, no te acabes, delfín, delfín, Milton Gio, Milton Gio, pon pon cierro surprise, pon pon cierro surprise, pon pon cierro surprise, pon pon cierro surprise, oye ahora hay que hacerlo en tiktok, ¿no? ándale, no yo veo las de tiktok, digo wow, es bien difícil, bailar como bailan ellas, porque lo bailan en pequeño, o sea yo lo bailo en grande, no sí por eso, pero bailar en pequeño, es más difícil, pero es más difícil, o sea para mí es más difícil, no hay unos bien complicados, ahorita dice el más sencillo, sí y es mucho, pero sí, o sea nosotros necesitamos más pista, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? oye y entonces se hace famosísimo todo, ¿anduviste con alguno en ese momento, así con Johnny Rosada, o con Ricky Martin? con ningún artista anduve, ¿y no te besuqueaste a ninguno? no, no, ¿tu primer beso no fue con un famoso? ah, sí, pero no puedo decir quién, ¿por qué está cansado? de hecho me enseñó a dar besos celos, o sea me dijo, ¿nunca te has dado un beso? y yo no, ay dime quién, ya seguro ya está, no, no, cállate no, su esposa es muy celosa, ¿por qué está casado o qué? sí, casadísimo, pero es que tiene, todo el mundo tuvo una infancia, qué pena, no, bueno, ¿pero te enseñó a dar besos? no, sí, te enseñó a dar besos, ok, rico, ¿estaba bien? sí, era muy extra, ¿sentiste rara la lengua por primera vez? espérate, deja tú, que yo pensé, pues ya somos novios, ¿no? yo tenía como 13, 14, ya somos novios, no, resulta que a toda la gira le había enseñado a dar besos, y yo, ay, no, por eso no puedo decir, ay, no, 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 es que pensé vaselina tal y barra tal, toda la generación, dije sí, no, no, no fue, oye, bueno, te hiciste famosisísima, perdiste el piso en algún momento, fue demasiado para ti, estabas muy chiquita, estaba chiquita, pero sabes qué, mi mamá me aterrizaba, o sea, siempre me decía, mira, ve la gente que está allá afuera esperando por ti, gracias a esa gente, vas a llenar el show, o gracias a esa gente, compraron tu disco, y son los que te van a ir a ver, así es que les das autógrafo, y nada de caras, ni, ok, y o, regresaba yo de una gira, cansada, o de un, que ella también, verdad, las dos, y me decía, a ver, no has tenido tu cama, no has lavado tu plato, o sea, muy Tatiana, pero aquí eres Tatiana Palacio Chapa, y vas a lavar tu plato, y a chingarle, órale, órale, a chingarle, a su cama, sí, normal, entonces, sí, es básico, sí, trapear, también, planchar, también, lavar baños, no, no, pero todo me sale, perfecto, últimamente, lavar platos, me sale muy bien, en esta pandemia, cantas mientras lavas, sí, de hecho, una canción, la compuse, cantando, lavar platos, te lo juro, ¿cuál? este, tu imaginación, es poderosa, todo, me sentía Cenicienta, todo lo podrás, hacer realidad, salvo, me salva, no, ¿sabes qué? Ese coro salió de ahí, estaba lavando atrás, así yo, tu imagen, pero así bromeando, y luego dije, ah, no, si suena bien, a ver, y ya, se quedó. Qué padre, es que eres muy creativa, les voy a decir algo, ahora que he leído un poquito más de Tatiana, que he conocido un poco más su carrera, es que eres muy creativa, escribe, haces, diseñas los personajes, diseñas los vestuarios, son muchas cosas, realmente lo traes muy creativo, te haces muy, muy famosa, es impresionante que El Peligro en el Elevador, este, Chicas de Hoy, este, Un Lobo en la Noche, Un Lobo en la Noche, Levantamos los brazos, separamos los pies, ese se llama Baila Conmigo, fíjate que yo fui DJ muchos años, en serio, y yo ponía la canción de Shusha, la de Hilari, la de Baila Conmigo, levantamos los brazos, porque eso levantaba a todo mundo, una vez que poníamos, bueno, tú lo sabes, pero una vez que ponías esas rolas, la gente se paraba, bailaba y brincaba, aquí es el chaburruco al cien, Rolas, tal, te parabas, habrías pista, habrías pista a las once, con las, los intelevímiles, pasa toda esta fama, todo este momento, tu mami muy cerca, tal, y después empieza este episodio, que no sabíamos cómo iba a terminar, que era conocer a este hombre, que era representante, que era dueño de restaurantes, no era ni representante, ni dueño de nada, todo estaba embargado, todo lo tenía embargado, pero, ¿cómo te conoce? ¿Por qué él estaba más grande que tú? 13 años mayor, 13 años mayor que tú, dos matrimonios, dos hijos, antes, ¿a los cuántos años te conoce? yo tenía, la primera vez fue, yo tenía 16, chiquititita, me logró contratar para su, una como, era como un bar, discoteca, o sea, todavía no lo hacía grande, y ¿sabes qué es lo peor? Que hay un libro, en lo, en que soy parte de ese libro, un episodio, se llama como carne de cañón, y hablan de eso, y que me conoció a los 16, y que, y ni siquiera es de él el libro, o sea, es de otra persona, y que dice, esta va a ser mía, nada más que me espero a que sea legal, hasta que tenga 18. ¿Que le dijo algo a tu mamá, como de, yo me voy a casar con ella? Yo me voy a casar con ella, yo me quiero casar con ella, y mi mamá le dijo, tú y otros 10 millones. ¿A eso le dijo tu mamá? Ajá. No me digas. Sí. Tú y otros 10 millones se quieren casar con ella. Tú y otros 10 millones, o sea, normal, es la chica del momento, la joven, la cantante famosa, pero bueno, este, tú sabes, hay personalidades que son, tienen algo de psicópata, de, ahora que ves todas estas series de Dear John, y de Dirty John, y de, este, la película de J.Lo y todo, es, es, sí pasa, sí pasa, y hasta que no lo vive, la persona no puede juzgar de por qué se aguantó, por cómo se dejó, vives en un terror, en un miedo, en un, en un control, te desvalidan de todo, te quitan tu validez como persona, y te la crees, es como un niño, si un niño, tú le dices todos los días, eres un bruto, eres un, no sirves para nada, se lo va a creer, y lo, y lo, y le da miedo, y se, y siente tu control, ¿cómo empieza la relación? Cuando me contrata, para su centro nocturno, y este, y él comenta, a una persona, ya, esta chavita ya, voy a andar con ella, de mano sudada, y me va a sacar, de todas mis deudas, eso dice en el libro, y la, este, y dice, me va a sacar de, porque este rollo, ya está embargado, que le dijo, al, al chavo con el que iba, que era el representante, de la otra artista, que hizo ese libro, y este, y me empieza, a seducir, se podrá, porque pues, cuando eres, ¿cuántos años te dirás, ya 18, ya ya eras? Tenía 18, ya era legal, ¿verdad? O sea, cumplió, todo, y, se vuelven, se ponen, la piel que necesitas, ese tipo de personas, se, se muestran, como lo que tú necesitas, ya para este entonces, ya era, como una especie de amistad, muy padre, no me gustaba, ¿te pidió tu teléfono, así de, te marco, tal? Sí, no me gustaba, pero, ya era, como muy amigo de mi mamá y su bola, entonces, mi mamá, ven, mira, es que es buena onda, y, y yo, pero a mí no me gusta. ¿Tu mamá nunca le saltó, que te llevaba 13 años? Sí, claro, pero, también la, la envolvió, o sea, es que estas personas, envuelven a todo tu entorno, o sea, es como una ola, es como un huracán, que se lleva de encuentro, a todo tu entorno, entonces, pues yo de 18 años, no, no había tenido ni un, había tenido un novio aquí en Monterrey, este, que tenía mi edad, y que, mi mano me habían puesto, o sea, era como todo muy, y yo ya artista, pero pues no, no nos veíamos, etcétera, entonces, llega este colmillo de fuera, y, y, y te acaba dominando, realmente, entonces. Me dijiste algo importante hace ratito, dices, no me gustaba, no, no me gustaba, física, físicamente no te gustaba, no, pero también, ¿cómo lo hiciste? porque todos los, salud corazón, estafadores, o repretransantes, o, psicópatas, son encantadores, cuando quieren algo, hay que decir algo a la gente, que nos está viendo, hay mucha gente que es, espero que no me, si me caen de mandas, tú me defiendes, ¿verdad? claro, porque cualquier cosa que digo, me cae de mandas, llevo 33, oye, sí, también estaba leyendo eso, les voy a decir algo, hay mucha gente que es psicópata, o sea, y psicópata no es una persona que tú veas que es un asesino serial, que se le nota, es una persona encantadora, fantástica, lindísima, que sabe conquistar a alguien, que tiene dobles, triples, cuádruples vidas, que baja la autoestima, y hay mucha gente, yo conozco, yo tengo varias personas muy cercanas en mi vida, mujeres especialmente, porque chistosamente hay más psicópatas hombres que mujeres, que estos hombres son encantadores, las enganchan, y después les hacen ver su suerte, bueno, no su suerte, porque su suerte es buena, más bien, las hacen, o sea, las hacen pomada, entonces, entonces, se conquista tu mamá, hay que hacer un libro de eso, estaría muy interesante, porque yo conozco a muchas amigas que me dicen, empecé a salir con un psicópata, yo no lo sabía, no lo sabía, hasta que empiezas a leer que es psicópata, y dices, sí, o sea, es que un psicópata no trae un letrero, al contrario, trae un neón, diciendo, soy adorable, soy lo máximo, entonces, es adorable contigo, no te gustaba, y luego, pues ya, así poco a poco, y luego, fíjate, cuando, recién de novios, me acuerdo que hubo un drama espantoso, este, horrible, golpeó al chavo, con el que, saludé simplemente un chavo, o sea, era celoso, uy, ese es otro, otro de las características, entonces, pero luego te la voltean, es que, te estaba cuidando de él, es que, tú no puedes sonreírle a todo mundo, porque aquí en la Ciudad de México, es muy diferente, ¿qué fue lo que pasó? es que es por tu bien, lo mandó a traer y lo golpeó, ¿lo mandó a traer? lo mandó a traer, porque muy, o sea, se hacen los poderosos, los fuertes, los, pero cobardes, porque ellos no hacen nada, o sea, lo mandó a traer, y a golpearlo, y yo con una pena, y todos los medios, era un concierto de Lucero, a gran amiga mía, este, ¿tenía él dinero, o vivía de tu dinero? no, ahí, él tenía, ese centro nocturno, que después me enteré, que se lo había quitado, a la familia, a punta de pistola, no, no, pero bueno, ya lo te voy a contar más, porque tenemos que hacer un libro, y luego entonces, llega, pasa eso, tal, celoso, ahí empiezas a darte cuenta, ¿cuál es el momento, donde te das cuenta, que dices, ah caray, aquí, este cuate no me está gustando, como me está tratando? a los tres meses de ser novios, pero te involucra de una manera, y te engatusa, y al día siguiente te da flores, y al día siguiente, o sea, es, no sé, es que es un, es un estire y afloje muy extraño, y te mantiene en estrés, o sea, yo, imagínate, ¿estabas enamorada? no, estaba aterrorizada, ¿desde los tres meses? sí, tu papá, que decía, aterrorizada, pero, 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 es como una relación codependiente, porque, yo, como soy, y me gusta la adrenalina, y me gusta la impulsividad, él ya lo sabía, entonces era, te lleva a esos momentos de, vamos a manejar bien rápido, y vamos a esto, y vamos, o sea, entonces vives en constante adrenalina, y también te haces adicto a eso, claro, entonces, ahora ya me subo a montañas rusas, y esa es mi adrenalina, ¿verdad? ya mejor lo veo por el lado positivo, mejor por ahí, te voy a decir algo, me aviento del bungee, yo, yo, por ejemplo, yo he tenido una, yo también llevo muchos años tomando terapia, y yo, de repente me di cuenta que era codependiente, e inclusive empecé a ir a un grupo de codependencia, al cual sigo yendo, bueno, últimamente no he ido, pero tengo que estar yendo, porque si no, lo dejas y te empieza, porque es un ejercicio mental, exactamente, tienes que estar trabajando todo el tiempo, y yo me acuerdo, por ejemplo, que el asunto de la codependencia, te pega muy fuerte en la autoestima, ¿cómo estabas tú en la autoestima? No, en el piso, o sea, cuando yo llegué aquí, en el 2001, 30 de mayo, llegué con la autoestima en el piso, ¿tu papá nunca le dijo algo? Sí, claro, oye, mi hija, no, él me hizo distanciarme de toda mi familia, porque esa es otra cosa que tienen, te alejan de todo el mundo, haciéndote que te pelees con todo el mundo, diciendo que tu mamá es de lo peor, que tus amigas son unas PUTA, que tu hermano es un mantenido, o sea, hacen el síndrome de la proyección hacia ti, o sea, todo lo que ellos creen de su familia, te lo hacen a ti, o lo que, haz de cuenta, él decía, es que tus papás te robaron, o sea, él era el que me robó, o sea, es como un estilo de, también de manipulación, entonces, te aíslan, sin poder ver a nadie, o hablar, buena onda, o ir en Navidad, pero unas horas y te regresas, ¿cada cuándo veías a tu familia? porque, pues, como una vez al año, ¿una vez al año? Sí, pero entonces, ¿y tu papá nunca le dijo? Claro, claro, o sea, sí había pleitos, sí había, ¿qué le decía a tu papá? ¿él enfrentó a tu papá? Sí, a todos, o sea, fue un problema muy serio, pero entonces, tú, como a mí me enseñaron al yo puedo, ¿verdad? el yo puedo hacer realidad, yo, yo no voy a hacer, a regresar fracasada, o sea, todo mundo me dijo que no iba a durar, yo voy a hacer que dure, aunque no sea feliz, o sea, qué duro, qué duro, porque tienes que entender los yo puedo negativos también, ¿no? Entonces, para mí era un desafío, es que no, yo voy a hacerlo, yo. A mí me dijeron que casada para siempre, y aquí estoy. Y mi mamá me decía, mi hijita, yo no te dije que para siempre, si estabas en peligro, si necesitabas algo, podías regresar, y yo, mamá, yo no podía ni olerte, ya tenía un coco wash de tal manera que yo ya no quería estar cerca de ti, ni de mi papá, ni de nadie, o sea, yo era un rechazo, porque eso te, te hacen como un, yo lo, yo lo descifro como si fuera un secuestro, o sea, una relación así, de violencia, de intrafamiliar, de codependencia, de todo esto, es como un secuestro, o sea, sí te puedes mejorar, pero hay cosas que te, que te, trigger, que te, que te disparan, ciertas cosas, o sea, hay cosas que yo tenía bloqueadas, y con terapia ya lo pude, recordar, y fue muy doloroso, y ahorita te lo digo tranquila, pero yo, o sea, lloraba y temblaba, simplemente de contarlo, ¿cuándo llegaba? Todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, simplemente hablar, ya, ya estando separada, ¿verdad? Obviamente, ¿había agresión interna? O sea, por ejemplo, cuando llegaba, te agarraba, te, claro, claro, no, y, pero ¿sabes qué? La agresión física es muy dura, es fea, es horrible, pero se te quita con vitacilina, y con una pomada, el moretón, se te quita, que fuerte, pero es cierto, eso se te quita rápido, en tres días ya no lo tienes, la agresión constante y diaria, de no vales nada, eres una buena para nada, no eres buena madre, estás gorda, estás celulítica, estás aguada, no sirves, eres triunfadora, porque yo te llevé al estrellato, a ver, yo ya había ido a la Casa Blanca, pero es, pero no lo puedes decir, porque entonces te va peor, no puedes ni siquiera preguntar, ¿y ese dinero, ¿en qué se gastó? Ah, me estás diciendo, o sea, es una agresión constante, entonces, vives atemorizada, aparte que te lo dicen, ¿verdad? Si te vas, te quito a los niños, te mato, te, no, o sea, en mi época, en esa época, tengo, tengo mails todavía guardados, en esa época no funcionaban como, como prueba legal, ni los whatsapp, bueno, no había whatsapp, pero los mails y todas esas amenazas no servían como prueba legal, ahora ya sirven, pero pues ya están caducas, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil, pero ¿sabes qué? También muy difícil vivirlo públicamente, porque yo soy muy de, a ver, yo soy civilizada, o sea, yo soy educada, yo soy, yo no quiero nada, aquí terminó, va, no va, y no, 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 esto fue lo contrario, porque además yo no busqué eso, yo no busqué el, el escándalo, yo no busqué todo eso, y, y me juzgaban, hasta la fecha, este, me, ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, ¿en serio? Todavía juzgan, muchos, misóginos, obviamente, también, este, me juzgaban, me hablaban mal de mí, o, o hacían la pregunta errónea, en lugar de decir, ¿por qué se escapó de su mansión, con lago y patos, en el club de golf? Decían, ay, ¿cómo se escapó? Qué bárbara, ay, si la bardita era de este tamaño, ay, o sea, burla tras burla, tras burla, el gordo de Molina disfrazándose de mí, rodando ahí en el club de golf, o sea, fue denigrante, muy denigrante, y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, me dio el, otra vez, el acordarme de eso, de cómo, cómo me juzgaban, cómo, cómo se burlaban, del momento más horrible de mi vida, yo le decía, es que, ¿por qué se burlan de ese momento? Para mí, no saben, lo difícil que fue decir, así me voy, y dejo todas mis propiedades, todos mis, mis juegos, todos mis premios, todo, pero me llevo lo más preciado, que son mis hijos, y mi niñito de siete días de nacido. ¿Siete días? Siete días, y sí me brinqué una barda de un metro, pero yo mido unos cincuenta y cinco, o sea, para mí era una barda hasta acá, y con la cesárea quitada el día anterior, todas esas maneras de juzgar, de, de cuestionarme, el por qué no los dejé ver a los niños, yo no decidía, decidió un juez, pero yo no quería estar alto por tú en los medios de, miren, este es el papel, miren, o sea, yo no me voy a poner como él, yo no me voy a rebajar, yo no, yo no litigo en los medios de comunicación, yo litigo en los juzgados, que es donde me tengo que defender, y luego imagínate, empiezas a salir adelante, y pum, una demanda, de despido injustificado, pum, soy el dueño de tu nombre, cosa que no es cierto, pero, no era el dueño de tu nombre, y fíjate, no hemos hablado de eso, el por qué cambié de pop a niños, Dios te tiene las cosas escritas, Jordi, cuando me caso con este tipo, que fue en el 90, me cierran las puertas de todos lados, porque él, su manera de ser representante, que me hace pelearme con mi mamá, me hace correrla, decirle, va y no te quiero más, y él me dice, pues si yo te manejo tu dinero, yo te manejo tus cosas, este, entonces su manera de representarme, era golpes, con los programadores del radio, con el AR de la disquera, con el, entonces me empiezan a cerrar puertas, a cerrar puertas, me vetan en Siempre Domingo, me vetan en Televisa San Ángel, en Televisa Chapultevec, me vet, o sea, vetada, 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 lo meten al bote por fraude, cuando regresa, me embarazan, ¿cuánto tiempo estuvo? 18 días, o por ahí, 20 días, no sé, y me quedo sin chamba, embarazada, y con un disco de pop rock, que me dio promocionar, que es la portada esa que te digo, que no me gusta para nada, y este, y dije yo, a ver, mi profesión es cantante, no me puedo quedar sin hacer nada, no me puedo quedar cruzada de brazos, ya había nacido Cassandra, pasan los meses, nace Cassandra, y empiezo a ver en la televisión, lo que estaban poniendo, que no me parecía, que fuera correcto, que los niños estuvieran imitando, entonces yo dije, yo mi hija, no quiero que imite a esa artista, que no es para su edad, no quiero, que cante ese tipo de canciones, que no es para su edad, entonces empiezo a hacer una recopilación, este, pues de las canciones que yo me acordaba, de las rondas infantiles, y empiezo, la primera que puse fue el patio de mi casa, porque yo me acordaba, de en el recreo, en el colegio, pero ahí, espérame, ahí todavía no te había saltado, no, 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 eso, me caso en el 90, y en el 95, en el 94, fue que me quedo, sin disquera, sin chamba, y sin nada, ok, si por todo lo que él hacía, por ese asunto, después de embarazas, de, 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 pago en la fianza, pago el, el dinero, pago todo, déjame hacer un paréntesis, ¿quién era tu confidente? o sea, ¿con quién platicabas todo esto? ¿Quién se daba cuenta? Pues antes mi mamá, pero en ese momento ya no, ya era mi enemiga, sí. ¿Tú crees que eras una amiga de Yuri, de Lucero, de tal, nadie de ella será tu confidente? Eh, no, no, porque yo aparentaba que todo estaba bien, ok, porque eso es también una habilidad que, que creas cuando estás en una relación así, te da tanta vergüenza, el que sepan, cómo vives, que finges que todo está normal, finges que es una broma, de que si te habla feo, te dice una mala palabra, estamos bromeando, porque te da vergüenza. Claro. Oye, yo quiero hacer una pregunta, porque ahorita vamos a ir a la parte de la familia. Ay, la que no lloraba, ¿eh? Necesito regresar a terapia. Ay, salud, mira, sigo fichando. Yo no he dejado de estar en terapia en los últimos 20 años. Bueno, no, es que hay que estar, es base, ese se convierte en tu confidente. Exactamente. Eso lo necesitas. A mí me han preguntado varias veces, oye, ¿cuándo vas a dejar la terapia? Y yo, es que no quisiera dejarla nunca. Es la persona con la que platico, con la que respeto. Que no te juzga. Que no me juzga y que sabe toda mi vida. Y que te puede dar muy buenos consejos, que al final tú solo te los das, ¿no? Pero es importante escucharte a ti mismo. Oye, a ver, aquí hay una pregunta bien interesante para toda la gente que nos está escuchando ahorita. O sea, la situación que está platicando Tatiana es una situación muy fuerte, que fue muy pública, que fue muy conocida, pero que hoy, yo decía, cobra una actualidad impactante por lo que mucha gente está viviendo, ¿no? Estas personas te separan de tu familia, esas personas te hacen sentir, te bajan la autoestima. Imagínense nada más, si tú eres una mujer que, gana muchísimo dinero, que es famosísima, que tiene muchos de los éxitos que dije hace rato, Grammys, tal, y aún así te hacen sentir que no vales nada. Imagínense lo cabrón que puede ser un güey o una mujer que haga esto. Muy hábil. Con tu autoestima. Ahora, mi pregunta es, ¿qué te dio la fuerza para salirte? Porque yo conozco a mucha gente que no ha podido salirse. Estoy seguro que hay mucha gente, hombres y mujeres que nos están viendo en este momento, que dices, yo me siento así, yo me siento identificado, ¿cómo me salgo de ahí? Si no hay un confidente, si no había, si no estaba tu mamá, si ya no estaba tu papá, porque tú, porque te prepararon para alejarlos, ¿cómo fue ese día? Que siete días después de haber tenido a tu hijo, con la cesárea y todo, agarras y dices, a chingar a su madre, me salgo y me voy, no me importa lo que me haga, no me importan mis premios, y no me importa lo que haya dejado aquí. ¿Qué te dio la fuerza? Mis hijos, mis hijos, o sea, porque ya el maltrato no era nada más contra mí, ya era también contra Casandra, que tenía siete años, también, y también sufrió muchísimo, y luego, pues el peor, o sea, lo que detonó todo fue cuando el maltrato ya fue contra mi mamá también, en el hospital, con las peores palabras, las peores ofensas, las peores, todo, y ahí dije no, o sea, porque yo ya estaba acostumbrada, diez, once años de maltrato, y uno hace su caparazón, y lo haces grueso, y ya sabes cómo lidiar con eso, pero cuando ya te tocan a los tuyos, ahí vi a mi mamá muy vulnerable, ya había tenido un infarto, y estaba a punto de darle otro ahí, y a Casandrita, y al bebé de siete días. ¿Qué le dirías ahorita a la gente, que hoy está viviendo una situación parecida, que no sabe qué hacer, hombres y mujeres que te están viendo en este momento? Que, si es muy fácil decir buscar ayuda, y a veces se te cierra el mundo, y no sabes cómo, hay instituciones, y puede ser anónimo, y búscalas, y son gratuitas también, pero, acuérdate quién eres, acuérdate que vales mucho, acuérdate quién eras antes, y que nadie tiene derecho a quitarte tu voluntad, ni tu voluntad de decidir, tu voluntad de ir a donde quieras, en qué gastar tu dinero, qué decir, cómo vestirte, nadie tiene derecho a quitarte eso. Si estás viviendo algo así, pues sí, busca ayuda, y sí, se necesita mucho valor, porque, tengo una amiga que me dice, Tatiana, yo estoy viviendo algo similar, no igual, porque pues no es famosa, porque no, está en el ojo público, porque, pero me dice, pero, yo no me quiero salir, no me puedo salir, porque él me mantiene, o sea, dices, no, qué triste, o sea, eso vale, eso vale tu, tu dignidad, o sea, no tienes dignidad, puede salir, es que no sé hacer nada, ¿cómo no sabes hacer nada? Pues, vende chicles, o sea, no me importa, vende estampitas, lo que sea, pero puede salir adelante, pero ya hay muchas situaciones así, o sea, que no salen, porque es que, ay, me trata mal, pero mira, mira la camioneta que me dio, pues no, claro, es tu dignidad, lo siento, o sea, tu dignidad a cambio de una camioneta, vamos a hacer un refil, no tengan apegos, vamos a hacer un refil, regresamos a la última y nos vamos, y este, quiero que me platiques ya nada más, ese día de la decisión, qué pasó después, quiero que me platiques, ese milagro que hubo para las Ronalds infantiles, quiero que me platiques, cómo has logrado 600 millones de reproducciones en YouTube, quiero que me platiques, qué sigue, y quiero que me platiques, cómo está tu corazón, ¿va? Claro que sí. Salud corazón. Salud, saludcita ya. Venga. Oigan, a ver, si quieres encontrar la sensualidad, pero al mismo tiempo la comodidad, que te sientas a gusto, que te sientas guapísima, preciosa, súper, súper sensual, pero al mismo tiempo a gusto, bueno, pues búscala en un solo lugar, www.vickyform.com y además les tengo una mega sorpresa, les conseguí el 10% de descuento especial, ¿qué tienen que hacer? Metan el código JordiBF de Vicky Form, JordiBF y aprovecha este 10% de descuento que nuestros amigos de Vicky Form tienen para ustedes, siéntete guapa, muy sensual, muy muy sensual, se van a volver locos ellas y los van a volver locos a ustedes, así que ya lo saben, tienes actitud, hashtag actitud Vicky Form, venga. cuéntame cómo fue ese día que decides salirte y saltarte la barda que lo de la barda es lo de menos, el asunto es me voy, me voy de aquí, te dejo toda mi vida, mis propiedades, me acabas de platicar de que se quedó con miles de cosas, ¿cómo fue ese día? ¿lo planeaste una noche antes? ¿se van a ser como un...? Lo pensé desde el hospital, desde que nació el bebé, porque Andrik, porque ese día fue, o sea, un pleito espantoso, horrible, que te digo que insultó a mi mamá, que la mandó a traer de la casa, etcétera, o sea, muy feo. Ese día, lo pensé, pero la verdad no estaba segura, o sea, fue un día antes que lo decidí, mi hija lo sabía, y mi hija decía que era el escape mágico, tenía siete años, y lo más impresionante fue que era el día de más tráfico y más calor en el DF, y las puertas, y los carros se abrían, Jordi fue increíble, o sea, así, de verdad, o sea, el taxista iba, y yo, dale rápido, dale rápido, y aparte pidiendo una silla de ruedas, porque pues yo recién, o sea, me había brincado, me tuvieron que volver a operar, porque me salió una hernia de la brincada de barda, que es lo que no sabe la gente, se burla, pero... Él no estaba ahí, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 estaba en Tatilandia, mi salón de fiestas, con este, pues ahí, con gente, no estaba, ya casi nunca estaba, o sea, desde que estaba yo embarazada, ya estaba como ausente, este... ¿Salía con alguien? Creo que sí, varias. ¿Nunca supiste con quién? Sí, después salió en las revistas de, del corazón, con mi, con mi yate y mis bikinis, y mi cama, sí, bien padre, ¡ay, qué fuerte! Imagínate tener que vivir eso, públicamente. Perdiste todo lo material, pero ¿qué ganaste? Eh, paz, tranquilidad, felicidad, una vida, salud mental para mis hijos, de armonía, no, ahorita son unos hijazazos, que no puedo pedir mejores hijos, son agradecidos, buenos, lindos, ayudan al prójimo, se involucran, hacen campañas, este, trabajadores, no, de verdad que son unos ángeles. ¿A dónde llegaste? Cuando te subiste al taxi, ¿el taxi te ubicó quién eras? Así de, Tatiana. Eh, no, pero ya cuando yo, mis llamadas telefónicas y todo, pues ya dijo, esto está, esto está difícil, se está escapando, ¿no? ¿A dónde llegaste? Al aeropuerto, al aeropuerto y... ¿A Monterrey? ¿Aquí? No, primero al aeropuerto del DF, y ya me, ya me habían dicho que venía por mí, que con el Estado Mayor Presidencial, y que la, 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 o sea, puro bluff también. ¿Y cómo se enteró que te fuiste? ¿Cómo se enteró que te fuiste? Porque una de las muchachas que ayudaban en la, en la casa le dijo. Le dijo. Y, ah, no, y uno de los choferes también. ¿Se fuiste con maletas, con algo? No, nada más la pañalera. Nada. La pañalera para el biberón y el pañal de bebé. O sea, con la ropa que traías puesta. Y llegaste a la casa de tu mamá. Así es. ¿Y a comprar ropa o qué? Mi, sí, todo, desde cuna, pañales, leche, carriola, este, todo. ¿Llegaste con tu mamá y qué le dijiste? Cuando le dije, no, no digas nada, este, yo voy a arreglar el problema, según yo, se iba a arreglar todo en cordialidad. Y, pues no, o sea, yo me vengo a recuperar aquí con mi mamá de la cesárea, no sé qué, y mi papá, qué bueno, mi hijita, qué padre, qué emoción con los dos nietos ahí y todo. Y, pues no, o sea, a la semana más o menos ya empezó a salir en la televisión, él dando notas, notas feas, 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 bajas, horribles. O sea, ya seguía, sí, siguió el maltrato a través de las medios de comunicación. Jamás lo volviste a ver. Sí, careo en el juzgado, y ya, sí, ¿verdad? Sí, careo y dos, dos juicios por ahí. Bueno, primero te agradezco mucho que nos platiques, porque sé que es algo duro de recordar, sé que es algo difícil, te lo agradezco mucho, pero también sé que hoy estás inspirando a mucha gente. Hoy que estamos, gracias a Dios, buscando una equidad de género, gracias a Dios, buscando que darnos cuenta del gran error que se ha tenido y que algunos hemos tenido también, porque yo creo que quizá todos fuimos parte de alguna cultura de un machismo o de un micromachismo tremendo, y que de repente no te das cuenta porque era parte lamentablemente de una estúpida normalidad que nunca debió existir. Pero bueno, esto era un nivel tremendo. Sí, era un nivel, sí. Pero te agradezco mucho, en serio, te lo agradezco mucho a título personal. Gracias a ti. ¿Qué pasa con tu carrera? Pues, se empieza a despuntar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas hacia empresarios, a pesar de las demandas, a pesar de, de, pues, todas las metidas, o sea, las zancadillas, ¿no?, que ponía, empiezo a, a salir adelante. Este, claro, lo que salía de ahí era para pagar abogados, para defenderme, hasta la fecha, este, y para reinvertir en mi carrera, porque no tenía ni vestuario, ni botargas, ni escenografía, ni bailarines, y a armarte de, de menos cero. Ah, y habías empezado como una, un tiempo antes a lo de las rondas. Sí. Dijiste, quiero hacer algo por mis, por mi hija. Por mi hija, por Casandra. Casandra nació en el 94, y en el 95 saqué mi primer disco, eh, infantil, pero, era nada más un disco para ella, o sea, realmente, yo no pensé que me, que mi carrera se fuera a ir, en ese camino, era mientras, me firmaba otra disquera, mientras me desvetaban. Porque este hombre, te había cerrado todas las puertas, o dijiste, voy a hacer algo infantil. Voy a hacer algo para ella, y bueno, si le sirve a los demás niños, qué padre, ¿no? Entonces, empiezo a ser mi, mi personaje, empiezo a hacer las canciones, a juntar las canciones de dominio público, como ping pong, pero todas eran rondas de dormirte, o sea, y yo las hice en versión dance, en reggae, en hip hop, en, en este, no sé, música, pues, movida, ¿no? ¿Por qué las, por qué la estrella, por qué, por qué ese look? Desde niña, me han gustado mucho las estrellas, siento que son de buena suerte, y aparte quise fusionar mis personajes favoritos de la infancia, que son la Mujer Maravilla, soy Wonder Woman Forever, y, este, las hadas madrinas de las películas, de Disney, de Pinocho, etcétera, entonces dije, un corset, me voy a hacer, porque aparte te estiliza bien padre, una faldita medio suelta, muñequeras, porque eres como que superhéroe, ¿no? Y, este, una diadema. Como la Mujer Maravilla. Ajá, de ahí salió la idea de mi personaje. Entonces, escribe, bueno, más bien, toma las canciones, de dominio popular, y las voy a hacer en hip hop, en tal, y luego. Y resulta que voy a Televisa, y entonces. En donde ya habías hecho muy famosa, y le habías dado mucho dinero a ganar. Pues, quiero pensar que sí. No, obviamente sí. No sé. Este, bueno, pero en la época pop. El que ya tiene hambre. Exacto. Oye, pero en la época. El que se cruza ya para probar el limón. Sí, claro. En la época pop, pues sí, me había ido muy bien. Voy a Televisa, y pido que si me dan, un segmento como el del Tío Gamboín, para presentar caricaturas en Canal 5, para dar las mañanitas, los feliz cumpleaños, etcétera. Les presento la idea, mira, que la víbora de la mar, que el patio en mi casa, que ping pong, que no sé qué, todo en dance, súper hip hop, súper moderno. No me acuerdo porque, gracias a Dios, las cosas malas las bloqueo un poco. No me acuerdo quién era, pero me dijo, cuando tengas éxito, regresa. Porque no creemos que, o sea, no, vienes de un disco de pop, con una portada, que la que te digo que no me gustó. La del tronco. Cantando, la del tronco. Cantando, este, canciones del tri, rockeras, muy padre, que la música estaba increíble, como ahora para niños. Y aparte estaba como, como lo menospreciaban. Lo infantil era como chafa, como que no, no lo, no lo, y no habían escuchado mi música. O sea, yo decía, lo voy a hacer, pero con calidad, ¿verdad? O sea, no así con tres pesos. Entonces, después, ¿qué crees? Que van saliendo los niños del calabozo, ¿cómo se llaman? Esteban y el burro. No, no, los niños, no, los niños, no, los niños, los de Lencho y Elías. y la hija del director de Sony y no sé quién, con un grupo que se llamaban, no me acuerdo, con mis ideas, con la víbora en la mar, el patio en mi casa, ping pong en dance, y hip hop, y yo, claro, por eso me dijeron que, pues que no, ya, o sea, de ahí hicieron el, y yo, bueno, ok, no, no pasó nada, lamentablemente, digo, porque son lindos, de uno de ellos no tiene la culpa, no pasó nada, pero, pero pues yo, mientras, imagínate la frustración, me quitaron mi idea, o sea, yo les fui a decir esto y el otro, y nada, entonces, me empiezo a presentar en el Jarro Café de Reforma, que estaba cerrado, pues en el día, era nada más para los rockeros en la noche, entonces, les digo que si me dan sábado o domingo, una tardeada a la una de la tarde, y de ahí la gente, ¿tú solita fuiste? no, alguien te ayudó, sí, y entonces, de ahí me, yo decía, de ahí es un mercado cautivo, y de ahí los pasas a comer al Jarro Café, ¿no?, al restaurante, pues total, sí, dijeron que sí, ok, entonces, me empiezo a presentar en tardeados a la una de la tarde, el sábado, nada más, con mi show así, en pañales, o sea, ¿cuánta gente? 30, a ver, paréntesis, vienes de millones de discos vendidos, sí, la parte del ex esposo innombrable, ahí seguía con él, o sea, obvio, pero, pero pues luchando, ah, eso era antes, o sea, luchando, pero mi pregunta es, ¿cómo te sentiste de que había 30 personas? y decir, pues ni modo, no, ni modo, yo decía, ¿no te pegó así como? no, no, yo decía después, o sea, poco a poco se van a enterar, o sea, sí, claro, te frustra, porque sabes que es un producto bien hecho y todo, pero, ahí te va, el domingo, me pidieron otra tardeada, porque ya había 50 personas, ah, bueno, que le cabían, no sé, digamos, al lugar, tampoco era muy grande, oye, la siguiente semana se corrió la voz, y había fila, afuera de reformas, y yo, ¿por qué no han dejado pasar a la gente? no, ya está adentro la gente, y quieren una segunda función, entonces, era sábados y domingos, a la una y a las tres de la noche, a la tarde, o sea, la que es chingona, hasta el hard rock de 300 personas, le pega, o sea, fíjense qué fuerte, qué interesante, y luego, y porque aparte, era muy atractivo para los niños, conocer un lugar, que no habrían para ellos, no, era como un lugar de rock, de grandes, entonces, estuvo padrísimo, de ahí me dicen, ya no cabe más gente, ya no cabe, o sea, ya no se puede, y de ahí me voy al Metropolitan, al Teatro Metropolitan, del Metropolitan, me llevo Tina Galindo, al Insurgentes, del Insurgentes a Reino Aventura, que ahora es Six Flags, y así, fue que siendo, y en medio de eso decías, yo quería ser reina de los niños, o nunca quise ser reina de los niños, yo quería cantar nada más, yo quería ser sirena, ¿te gustaba ser reina de los niños? decías, no, sí, qué padre, de hecho, el reina de los niños, me lo puso Don Francisco, o sea, bueno, y ahí te estoy contando, antes de la televisión, y antes de nada, ahí te estoy contando, mis indicios, como, luchando, porque se diera a conocer, el patio de mi casa, de ping pong, y la víbora de la mar, en mi versión, para mi niña, que ya tenía un año, o sea, y estoy apenas en eso, cuando, eh, pido los programas de tele, más importantes, me dicen que no, y ahí es a lo que voy, de, de esta niña con autismo, que fue algo increíble, porque yo pedí una señal a Dios, yo decía, ya dime si voy por buen camino, o ya tiro la toalla con esto de los niños, o sea, porque está muy bien hecho y todo, pero nadie cree en el proyecto, o sea, si estoy llenando y todo, pero pues no sé, no lo, no hay más grande, no hay más grande, no está en las tiendas, no lo, no lo oigo en el radio, no nada, ¿no? y me invita el perro Bermúdez, a su programa que se llamaba, Sambon Vaso Dominical, y entonces, en ese programa, que era día del niño, yo no tenía chamba todavía del día del niño, entonces, presento Pimpón, termine el programa, estaba la onda vaselina también, OV7 eran, este, termina el programa, y me pasan así el papel, de que Tatiana, es que urge, que si te comunicas con esta señora, que acaba de pasar un milagro en su casa, y yo, ok, Villahermosa, Tabasco, ok, llego a mi casa, le hablo a la señora, la señora llorando, así, no, no, no puedo creer que me hayas hablado, y yo, pero, ¿qué pasó? me dice, mi niña tiene nueve años, y tiene autismo profundo, o sea, no autismo normal, autismo profundo, que hasta los neurólogos pensaban que era sordomuda, porque no reacciona ante nada, ni al ruido, ni a nada, no habla, no camina, no quiere caminar, o sea, sí puede, pero no quiere, pero está sentada siempre frente a la tele, domingo familiar, estamos, este, todos comiendo, y oímos una voz, que no conocemos, cantando ping pong, y volteamos, y era su hija, se paró, la niña, y empezó ping pong, es su muñeco, muy guapo, a imitarme lo que yo estaba haciendo en la tele, y articulando toda la canción, no, no fue, olvídate, o sea, realmente fue, yo dije, no, Dios mío, con esto, si no se vende un disco, si no me toca en el radio, si no nada, no importa, o sea, con eso tengo, ya, estoy más que pagada, bueno, la niña, seguí en contacto con ella, la invité a mi show, se subió al escenario, cuando cumplió 15 años, le llevé a ping pong de chambelán, no es cierto, sí, porque dije, pues ping pong, fue la que la hizo, salir de ese autismo profundo, sigue teniendo autismo, pero, pero ya está en contacto con la vida, o sea, ya dice, tengo hambre, quiero ir al baño, se volvió campeón en la natación, de los juegos especiales de su salón, ya sabe leer, ya sabe escribir, no, no, fue algo único para mí, y sigo teniendo historias de ese tipo, entonces, ahí es cuando dices, Dios te tiene un marcado algo, si me pasó lo de la violencia interfamiliar, no fue por qué, fue el para qué, a lo mejor para ayudar a muchas mujeres que lo están viviendo, y hombres también, o chavas, y para contar mi experiencia, si me pasó que cambié de género pop, y me caí en el fracaso, y luego me levanté por mi hija, fue para eso, para ahora cantarle a los niños, y seguirles cantando a los niños, después de 26 años, que llevo cantándoles, que no me lo esperaba, o sea, Dios te tiene marcado, nada más pide una señal, nada más di por dónde, busca tu misión, y yo una frase que siempre tengo arraigada es, busca tu pasión y hazle tu profesión, porque así lo vas a hacer con todo el corazón, y con todo el amor del mundo, y la gente se va a dar cuenta, y lo va a apreciar más todavía, y tú no vas a sentir que es trabajo, entonces, y a los papás también, que busquen la pasión de sus hijos, y al niño le apasiona pintar, mételo a clases de pinturas, y al niño le apasiona contar chistes, mételo de stand up comedy, y eso, o sea, todo, apoyen, porque no hay cosa peor, que trabajar en algo que no te guste, o a la fuerza, ¿no? Tu hija que vivió un poco ese proceso, no un poco, que vivió ese proceso, porque yo estaba un poco más consciente. Sí, tiene 26 ya. 26, ¿qué te dice ahora? ¿Algún momento tocan este tema? No, de repente sí tocamos, este, algunas cosas, pero realmente no, haz de cuenta que fue borrón y cuenta nueva, no olvidamos, nadie, nadie olvidamos, y no olvides para que no te vuelva a pasar, definitivamente, para decir no, o sea, basta, nunca más estoy dispuesta a que me desvaloricen, y a que me nulifiquen. Pues yo, Tatiana, te agradezco tu sinceridad, te agradezco que abras tu corazón de un tema que es muy delicado. Sí, sobre todo por lo legal, porque uno le manda. Te agradezco, te agradezco todo esto, pero especialmente porque, pues como lo decía hace rato, porque ayudas a mucha gente, porque ayudas a muchas personas que están viviendo una situación así, porque hoy puedes tú traer un argumento y una ayuda y un empoderamiento que mucha gente necesita, que tuviste mucho valor, porque a todas las mujeres que han tenido este valor, y a todos los hombres que han tenido este valor de terminar una relación así, y de seguir, porque no solamente es lo de las relaciones, la relación fue una parte de la entrevista, pero la carrera, el salir adelante, el reinventarte, el volver a buscar, el no preocuparte de haber sido el rostro del heraldo, y tener 15 propiedades y un yate, y de repente tener un lugar o un recinto con 30 personas, y confiar en que mañana van a ser 60, y después no importa si son 60 o son 20 mil, si tienes una niña con autismo que volteó y que la pudiste mover. Creo que mucha gente, conocemos a la Tatiana exitosa, a la Tatiana guapa, a la Tatiana que ha hecho muchas cosas exitosas, pero no conocemos ni el completo de su talento, que ahora lo estoy entendiendo, desde el escribir, el hacer, el personaje, la idea, el emprendurismo, porque eso es, ese emprendimiento, hasta toda la parte de la mujer, con todos los medios encima, con todas también de repente las críticas que hoy me hacen tan poco sentido, como lo que decías ahorita de las burlas, del gordo de Molina y tal, y la barda, pero tener a todo el mundo encima, es decir, aún así, mis hijos y mi libertad es más fácil, sintiéndose amenazada, aprisionada, complicada, y hasta perdida, y dejando toda su parte también económica, que puede parecer poca cosa, pero no es poca cosa, porque es todo lo que has trabajado toda tu vida. 22 años. O sea, entonces no es sencillo, y que nunca sabes si lo vas a volver a recuperar, o si lo vas a volver a tener, sin embargo, es más importante la libertad, y la tranquilidad de tus hijos, y la tuya, personalmente, que cualquier otra situación, y que tengas a dos niños como los tienes, tan felices, pero sobre todo con ese ejemplo de madre, que yo creo que eso es, wow, se me da un nudo a la garganta, que es como una gran bendición, saber que para tus hijos, seas un ejemplo tan importante, para ellos, y para tanta gente que nos ve, y pensar en tus dos hijos, en tu hija y en tu hijo, que bueno, y tu hija ya es un adulto, y tu hijo, que vuelten a ver, es decir, olvídate, los, cinco Grammy, los cinco nominaciones de Grammy, los ocho de platino, los 26 discos de oro, los seis de diamante, los 600 millones de reproducciones en YouTube, mi mamá, es mucho más chingona, por otras cosas, que me enseñó, y que eso es lo que, ese es el ejemplo que voy a seguir en mi vida, eso me dicen, y no sabes lo que me llena su amor, y sus abrazos, y sus besos, y que siempre que voy a trabajar, y que llego, me dicen, gracias mamá, gracias, por no, por seguir, seguir, y no te dejes, y siempre me motivan, y siempre me están aconsejando, y les gusta todo lo que hago, y me echan tantas porras, somos una familia muégano, o sea, todos, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mis papás, y mis hijos y yo, corazón, muchas gracias, gracias a ti, te agradezco muchísimo, la entrevista, tu tiempo, gracias por estar aquí, y gracias por todo lo que nos inspiras, a todos, y a toda la gente, te enseño algo que a nadie le he enseñado, claro que sí, ves que es un no estacionarse, ajá, porque no me estaciono nunca, ahí está, o sea, ese es mi lema, no estacionarse, o sea, siempre en movimiento, nunca te dejes, no te rindas, siempre constante, siempre ahí, dándole duro, y yo así, buenísimo, pues la última y nos vamos, corazón, la última, pero de Gilo, y ya nos fuimos, de Gilo o qué, de Gilo, es de Hidalgo, ah, aquí es, es de Hidalgo, ándale, una, dos, tres, vale, está nervioso, y está más perro, voy a dormir delicioso, el mío estaba más grande, el mío estaba más grande, oye, espérame, ¿otra vez me sigues fichando? no, para nada, Tatiana, no, ¿cómo crees? te espero, gracias corazón, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, mucho, gracias a toda la gente que nos sigue, gracias a toda la gente que le da like, a todos los que están dando like ahorita, mil gracias, nos agradecemos muchísimo, y a la gente que crea que esta entrevista, le puede interesar, gustar, entretener, pero sobre todo, ayudar, gracias por compartirlo, gracias corazón, que la compartan, me etiquetan, por favor, oficial Tatiana en mis redes, gracias, gracias, chao, nos vemos en la siguiente semana, chao, bye, 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 aplausos, chao, 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 chao,